Música Me llamo Sofía Alejandra Uribe Sandoval, soy de Rincón de Guayabitos. Me enteré de este concurso cuando mi papá en la mañana estaba checando su celular y vio el anuncio. Pensé que sería una bonita experiencia. Nunca había concursado, tengo todas las ganas de ganar. Mi nombre es Raúl Sainz, escuché esta competencia por medio de Dionisio Cerón, un buen amigo. En Guadalajara están promoviendo mucho el triatlón, no tanto en Guadalajara, sino hay una asociación que hay varios triatlones en Vallarta, en Mazatlán, Veracruz. Se me hizo interesante, ya he venido aquí a competencias de natación y está muy bonito aquí en Guayabitos. Pues combinas tres disciplinas, no es lo mismo solo correr o solo la bicicleta. Y pues bueno, ya he tenido la oportunidad también de hacer Ironman. Ya si Dios quiere, en noviembre voy al Iron completo de Cozumel. Pero estos son grandes retos que no, pues de hecho vengo así, a ver si no está muy difícil la bici, pero aquí está muy bonito la nadada y la bicicleta, por más difícil que esté, pues va a estar muy bonito el recorrido. Mi nombre es Raúl Evi Rodríguez, me enteré de este evento mediante el hotel donde trabajo y pues decidimos participar para fomentar el deporte en la zona y pues para representar también el lugar donde vivo. Hola, mi nombre es Griselda Alcalá, vengo de Tepic, Nayarit. Me motivó, pues es una meta que me propuse y pues aquí estamos después de un año de entrenamiento a darlo todo, sería el primero de muchos. Mi nombre es Jesús Camacho Moreno, pues de este evento supe por medio de un amigo, compañero Amurabi, y me interesó porque me gusta mucho competir. Pues mis metas son más que nada representar aquí en nuestra bahía y competir, que es lo más importante. Mi nombre es Ricardo Rojas, vengo de Guadalajara, Jalisco. Conozco a uno de los que organiza, es Dionisio Cerón, es mi primer tieltón que hago. Soy Isidro Zabalza Jiménez, yo vengo de Puerto Vallarta, Jalisco. Y en Tapalpa gané el tercer lugar en mi categoría, en 54 años. Necesitamos hacer deporte porque pues la vida está muy difícil en cuestión de la tecnología, nos está avanzando más, nos está ganando la tecnología que el deporte. De Rincón de Guadalajara, de aquí somos. Había un anuncio, un anuncio, un cartel grande y pues nos dimos cuenta del cartel. Yo me llamo Iván Benito Cuatzi. Me invitamos a los chavos a que se vengan y que cumplan sus metas de ciudad. Me gusta mucho el deporte y una amiga de mi papá me dijo que si no quería entrar con ella, y pues me animé. Es mi primer teatrón. La primera vez que vengo aquí, pues hasta ahorita a donde he venido está muy bien el lugar. Que se animen a hacer el deporte es algo bueno y es bueno para nosotros y bien para la salud. Jada, Marie Laszla. Por la publicidad en el internet y de buenos amigos ahí de bucerías. Pues participo antes con el señor Álvaro Paz, que acabo de ganar en el Ironman de Cozumel. Pues espero de tomar un buen lugar y terminar en primer. Sobre todo que se debiertan lo que hacen. Este deporte es muy, es muy, digamos, importante para uno. Este, tu vida es más saludable. Y más que nada puedes disfrutar lo que haces en el deporte. Álvaro Paz, recién desempacado de Cozumel. ¿Cómo te encuentras en este momento gozando de tu triunfo y de tu pase al mundial? Y además aquí en Guayabitos. ¿Cómo te encuentras estado de ánimo, ya recuperado y preparándote para este primer evento en Guayabitos? No, muy bien. Gracias a Dios fue una preparación muy dura, pues, como decimos los triatletas. Y fueron meses de preparación para este evento. Yo lo estaba buscando, tenía dos años. Había quedado cuarto lugar en dos ocasiones en el medio Ironman. Y bueno, finalmente se dio porque cambié mi plan de entrenamiento y parte de la alimentación. Fue algo ahí muy complejo, pero al final de cuentas, pues, dio resultado. ¿Cuál fue la mejora? ¿En qué porcentaje fue esta mejora? Uno de los cambios fue que entrenaba dos disciplinas con mucho descanso, pues, entre una y otra. Antes, un ejemplo, llegaba de la bici, de hacer cuatro horas, cuatro horas y media, me cambiaba, me desayunaba y en ese momento me iba a nadar a la alberca. Entonces, por ejemplo, ahí la alberca, la técnica es muy, muy importante. Y quieras o no, después de cuatro horas, cinco horas arriba de la bici, para meterte a la alberca, pues, siempre había ahí cansancio relativo y no dejaba hacer los entrenamientos. Entonces, mi plan de entrenamiento fue muy enfocado a ese evento del Ironman 70.3. Entonces, un ejemplo, llegaba de la bici, desayunaba en forma, comía, descansaba toda la tarde y ya en la tarde-noche iban a nadar. Ya, lógicamente, pues, ya estaba recuperado de los músculos y por eso también eso fue un cambio muy importante. ¿Tu tiempo récord en este evento fue de...? Cuatro horas, treinta y tres minutos. El segundo lugar fue de la República Dominicana y el tercer lugar, uno de Argentina. Muy bien, ¿y te preparas para el mundial? ¿Qué va a ser? ¿Dónde y en qué fecha? Va a ser el 4 de septiembre del 2016 y es en Queensland, Australia. Tomé la decisión de ir, aparte que, bueno, pues, lo gané. Bueno, ahorita los boletos para ir a un mundial están muy difíciles, están muy peleados porque antes se daba hasta el cuarto lugar y ahora creo que son slots o pases del primero al segundo lugar. Lo acepté también por las condiciones del clima, pues, tenemos ahí más o menos, ya he checado, entonces es parecido, pues, ahí algo de humedad que en lo personal, bueno, pues, entreno bajo estas condiciones y se me da, yo ataco mucho, yo ataco en la carrera, pues. Entonces, bajamos del mundial a este evento de Guayabitos, del cual, pues, ha sido parte desde prácticamente la concepción. ¿Qué le puedes decir a la gente cómo ves la ruta? La verdad, te soy muy sincero, veo, le veo mucho futuro a esta zona como para hacer un evento de esta magnitud, podemos decirlo así. Y yo estoy seguro que va a ser un éxito y, bueno, todos los proyectos van unos a largo plazo, otros a mediano. Este evento lo veo yo con mucho, que puede tener mucho éxito, pues, porque vi ya la playa, tuve la oportunidad de estar ahí. Y, pues, es una, como tú lo mencionabas antes, es una de las albercas más grandes del mundo, ¿no?, que tenemos afortunadamente. Y digo, pues, hay que sacarle provecho y hay que participar en este triatlón. Que me he dado cuenta, estuve en la rueda de prensa y, pues, vi tu labor de convencimiento y tu experiencia también como organizador de eventos. Vi que todas las instituciones ahí estaban a la orden y eso es muy, muy importante, pagarle la seguridad al triatleta. Bueno, pues, Álvaro, felicidades y nos bajamos de esta calificación al mundial, tu triunfo en Cozumel, este primer lugar nacional. Felicidades, pero aterrizamos aquí en lo que es el primer triatlón extremo Guayabitos 2015. Gracias. Gracias.